¿Quieres conocer sobre el Networking 3.0? ¿De qué va? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo generar esas relaciones? ¿Ganar, ganar dentro de LinkedIn y otras redes sociales? Pues hoy hablamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 574. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner en marcha un negocio, ¿no es cierto? Cuando tenemos una nueva idea, un nuevo servicio, un nuevo producto y a través de mucha planificación, estrategia, validación del mercado, alianzas, en fin, muchísimas cosas la consolidamos en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con mucho amor para apoyar, empoderar, guiar, acompañar a todos los emprendedores, a las pymes que están en este proceso de emprender, de lanzar nuevas cosas y por qué no ponerlo de manera digital, que hoy por hoy es súper importante. En todo caso, estamos hoy un jueves más, jueves 3 de diciembre del 2020. 20, carambas, cómo pasa el tiempo. Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, así que atención a todos los profesionales, a las empresas. ¿Qué es esto del networking 3.0? Pues hoy hemos traído un invitado que nos está visitando desde el Perú y ya nos irá comentando incluso un galardón súper honorable, diríamos, para las personas latinas, ya nos irá compartiendo. Pero antes de, pues, invitarles a que visiten dentro de cateman.com los cursos que estamos por sacar. Métanse en el newsletter para que les vayamos avanzando, dando las notificaciones de cuáles son los cursos que van a hacer, vamos a sacar. Cursos de cómo crear tu página web, de cómo lanzar una campaña en Facebook Ads, de cómo crear una ficha de negocios, qué es esto del marketing digital, qué es esto del inbound marketing, en fin, muchísimos cursos que los van a tener ahí. Y nada, también si necesitan alguna consulta puntual sobre su empresa dentro de marketing digital, dentro de cateman.com slash contactar lo pueden hacer. Y sin más preámbulos nuevamente, le doy la bienvenida a Yair López. ¿Qué tal, Yair? Gracias por estar aquí en el podcast. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación, Katia. Un gusto compartir con todos, tener este momento. Saludos desde acá de Perú, donde se come bien también. Y donde, de hecho, estamos afrontando este contexto de adaptación al método remoto, a trabajar desde casa. Y donde hemos tenido que también trasladar conceptos como el networking a lo que es la digitalización. Así que aquí estamos, encantado de compartir. Seguro que sí, mi querido Yair. Y antes de entrar en este tema apasionante que es el networking 3.0. Bueno, ya de por sí podríamos entender que es el networking. Pero ¿qué querrá decir el networking 3.0? Ya lo vamos a ver. Pero antes, mi querido Yair, coméntanos para las personas que de pronto todavía no te conocen, ¿quién es Yair López y a qué te dedicas? Claro que sí. Bueno, yo actualmente soy gerente corporativo Atracción del Talento en Avantika. Avantika es una empresa de tecnología software. Tenemos sedes en Perú, Costa Rica, Bolivia, Colombia. Somos parte del grupo Encora. En total, más de 4.000 personas. Yo manejo los cuatro países. Tengo un equipo de 23 personas. También Atracción del Talento alrededor del mundo. Adicionalmente a esto, soy speaker. Me tuve que adaptar también al contexto. Antes lo hacía en un salón de clases, en un auditorio. Ahora aquí, de manera remota, a compartir todos esos temas sobre desarrollo personal, empoderamiento, networking, atracción del talento, posicionamiento, empleabilidad. Tuve el honor de ser parte de la lista de 10 LinkedIn Top Boys del 2020 que se publicó recientemente en el canal oficial. Latinoamérica tiene más de 100 millones de usuarios, de los cuales eligen, bueno, anteriormente eran 16. Este año se eligieron 10, de los cuales 3 de Perú tuvimos el honor de formar parte de la lista. Yo estuve ahí acompañando. En la cual, digamos, hemos podido aportar ese grano de verdad a la comunidad que viene siguiéndonos a lo largo de este tiempo con diversos contenidos sobre los temas que les dieron. Así que tengo el honor de poder formar parte de esa lista. Y finalmente, bueno, soy especialista en empleabilidad. Me encanta y me apasiona el tema de todas las personas que he podido apoyar en su proceso de recolocación mediante recomendaciones puntuales que les permitan encontrar ese empleo y posicionar su marca personal. Claro que sí. Bueno, mi querido Jair, nuevamente felicitaciones por este galardón. Sé que no vamos a hablar del tema, pero cuéntanos muy rapidito, ¿en base a qué criterios LinkedIn toma esta, al menos ahora, a los 10 primeros? Que es un gran honor dentro de tanta gente. Claro, de hecho, LinkedIn toma dos indicadores que son cualitativos y cuantitativos. Respecto al cuantitativo, lo que mide es tu actividad, en el sentido de que, ¿qué actividad tienes tú con la red? A esto me refiero con cantidad de contenido que compartes. No únicamente es el contenido que compartes, sino con qué tanta frecuencia tú lo haces. Por ejemplo, te mide individualmente tu promedio de publicación por día. ¿Cuánta información tú compartes al día de tu red? Del mismo modo, lo que te mide es el alcance que tiene esa publicación, ¿no? O sea, cuántas personas llegas, cuántas interacciones se generan producto de esa actividad. Y un dato importante a nivel cuantitativo es la actividad que se genera producto de mi actividad. Por ejemplo, si yo publico algo y a raíz de eso se generaron 50 veces que te compartió 100 comentarios, likes, interacciones, o sea, va LinkedIn clasificándote a ti como alguien que genera comunidad, ¿no? Porque al tú compartir contenido, tu comunidad genera una actividad. Entonces, cuantitativamente lo que mide LinkedIn es eso, ¿no? No únicamente que compartas mucho, sino también que se genera a raíz del contenido que compartes. Y para eso, tu contenido tiene que tener un valor para que la gente interactúe, comparta, se sienta, digamos, involucrada en el tema, ¿no? Entonces, esforzarte mucho en que el contenido que tú generes realmente vaya alineado a tu audiencia, ¿no? El cuantitativo es una forma muy importante que mide LinkedIn. Te mide la cantidad de invites que recibes, seguidores, ¿no? Toda la información cuantitativa de la actividad que generes. Y por otro lado, el cualitativo. Y el cualitativo es algo más detallado. Para esto LinkedIn usa data science, pero ya se va del lado a que lo que tú compartas tenga un valor que sea de tendencia. O sea, que sea temas actuales, temas que realmente importen hoy en día a la sociedad, que aporten a la comunidad, ¿no? Eso es muy importante. Más allá de yo mostrarme como, oye, sígueme, mira mi contenido, compra mi producto, porque de hecho LinkedIn tiene mucha gente con muchos seguidores. Lo que LinkedIn mira más allá de eso, ¿no? Es que realmente buscas aportar a la red sin autopromocionarte, ¿no? Realmente que sea un aporte real a la comunidad, ¿no? Que realmente quieras hacer algo con lo cual busques apoyar a la red, a la gente que está conectada y que te sigue, ¿no? Eso es muy importante. Y al tú tener, digamos, también unos temas que sean congruentes, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana me pongo a hablar de liderazgo, pero pasado me pongo a hablar de, no sé, LinkedIn y después de empleabilidad, y voy cambiando, voy cambiando, no soy constante, ¿no? La idea es que sea un tema definido, ¿no? Eso en conjunto, cuantitativo y cualitativo, LinkedIn te clasifica como, digamos, un punto de referencia. Valiosísimo, mi querido Jair, todo lo que nos comentas. De hecho, ya te emplazo para que en otra oportunidad dentro del podcast, pues nos comentes cómo aquellas insights, digamos, para crear comunidad que a veces es complejo, ¿no? O sea, no es nomás de lanzar, como tú dices, contenido, peor de autopromocionarse, pero cómo conseguir que esa audiencia vaya creciendo, cómo generar esa interacción, pues, bueno, queda dependiente para otro lugar y posiblemente también se aborde dentro del tema que nos convoca ahora, que era el networking 3.0, ¿no es cierto? Y cuáles serían sus beneficios. Bueno, yo estaba investigando también un poco dentro del contexto, claro, no solo de LinkedIn, pero en forma general, ¿no es cierto? ¿Qué significaría el networking 3.0? Y según Rosaura Alloutrade, que entiendo que ella es italiana o francesa, no me quedó muy bien claro en una entrevista que le hicieron en Vanguardia, ella comentaba que, claro, ahora el networking es basado en las, es georreferenciado y tiene que ver mucho con las redes sociales y cómo impactaron las redes sociales, que antes era, pues, justamente de ambiente social, ahora que se involucre en redes sociales de negocios, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos entender de cómo el networking tiene que ser geolocalizado? Claro que sí. Y de hecho, las redes sociales, lo que dijiste, es muy importante, es clave en el posicionamiento del networking. A ver, nosotros, de una u otra manera, estamos presentes 24% sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, si hoy en día, estoy hablando contigo, pero si mañana alguien quiere buscar contenido sobre mí, en otro país, consulta las redes y encuentra información de mi Facebook, de mi Instagram, de mi perfil del Indie, si hice algún post o tuve alguna entrevista en YouTube, lo va a ver. Nosotros estamos presentes en todo lado 24%, ¿no? Ese es, digamos, el concepto principal, ¿no? La idea es, ¿qué estamos transmitiendo 24%? O sea, ¿qué es lo que tu persona está transmitiendo 24% en los espacios donde está? Y para esto, lo que primero te invita el networking 3.0 es tener conciencia de que siempre hacemos networking, ¿no? En todo momento. Eso es uno. Dos, que la tecnología está presente más que nunca. Entonces, tenemos que ser muy cercanos a la tecnología. De hecho, hoy en día, creo que el contexto nos obligó a todos a ser más cercanos, pero ese concepto de que, no, a mí no me gusta mucho la red, yo no soy mucho, usar esto, ¿no? Ese concepto es olvidar, entender que la tecnología ya está acá, ¿no? Y no se va a ir. Pero posiblemente cuando ya tengamos un contexto, entre comillas, normal y regresemos a la oficina y todo, la tecnología va a seguir. Las empresas van a tener esquemas mixtos de teletrabajo y eventos virtuales. Va a haber, digamos, más conexión entre otros países. Porque, de hecho, ya la gente y las empresas probaron la tecnología y ya se dieron cuenta que funciona. Entonces, la tecnología no se va a ir. Esto va a seguir. Entonces, es entender que la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Entonces, y tenemos que ser familiarizados ahí. Lo otro es integrar el concepto de marca digital, marca personal digital, a el networking. Y eso me refiero con que, no es que Jair va a empezar a mandar invitaciones a todo el mundo y, oye, conversemos. ¿Cuál es tu fin? ¿Por qué lo haces? Y la otra persona, ¿por qué debería interesarse en ti? ¿Por qué una persona debería interesarse en conversar contigo? Entonces, tú también tienes que ser un perfil de valor que a la persona que tú abordes realmente tenga un interés en conversar contigo. Y, si es que no, lo que no vas a generar es mucho éxito al momento de concretar una reunión, un evento, una cohesión. Entonces, también tú preocuparte en que tú, en esencia, como profesional, seas un producto de valor. Una persona de valor. Un profesional destacado. Y para esto tienes que trabajar en dos aristas, ¿no? Una de ellas es la personal y la otra es la profesional. Personal en el sentido de que, Jair López, si mañana la gente va y pregunta sobre mí, el concepto de reputación, si mañana la gente que me conoce va y pregunta sobre mí, ¿qué dicen de mí en la calle? Si mañana cinco personas se intentaran a conversar, digamos, sobre mí, ¿qué estarían diciendo? Es entender que nuestra reputación se va formando en todo lado, ¿no? Mucha conciencia de eso, ¿no? Porque hoy en día es muy sencillo llegar a conocer información de alguien, ¿no? Por contactos en común, es muy sencillo. Y por otro lado, en lo profesional. Yo, en lo que me dedico, me estoy preocupando en ser, digamos, pionero, líder en mi especialidad. Capacitarme en las tendencias, actualizarme, ¿no? Entonces, yo como tal tengo que esforzarme personalmente, ser mejor cada día, cuidar mi reputación, ser una buena persona. Y por otro lado, profesionalmente, ser alguien que está realmente actualizado, especializado, atento a las tendencias, ¿no? Es que esos dos factores se mezclan. Digamos, lo que tienes, eso es un producto de valor. Lo que tienes que hacer, por consecuencia, es mostrar ese producto externamente. Y es cuando vas al otro nivel, que es las evidencias. ¿Qué evidencias tengo yo, digamos, tuyas, de que realmente eres ese profesional? ¿Un curso, un certificado, alguna foto en la cual resististe un premio, algún proyecto que destacaste? ¿Qué evidencias tengo de que tú realmente eres solidario? ¿Has hecho parte, digamos, de algún voluntariado? ¿Has apoyado a alguna comunidad? O sea, tienes que tener evidencias, ¿no? Y esas evidencias tienes que exponerlas, ¿no? Y es cuando, digamos, usamos herramientas y plataformas como las redes sociales, LinkedIn, y todas las que hoy en día existen para poder mostrarnos. Una vez que tú trabajas en tu perfil, eres una buena persona, un buen profesional, tienes evidencias y las empiezas a mostrar externamente, cuando tú vayas a hacer ese contacto, ese networking, te diga, hola, Katia, mucho gusto, soy Ir López, estaré con estar contigo y conversar, tú lo que vas a hacer es investigar, ¿y quién es ahí? ¿Para qué me contactan? Y vas a posiblemente ver mi perfil, mi información, y si realmente te genera confianza y veo evidencias que realmente dices, oye, se ve interesante, no sé quién es, pero podríamos conversar. Ya se genera, digamos, un vínculo, y eso es networking, ¿no? Que se genera ahí el contacto. Pero a veces queremos llegar directamente a la última etapa, que es la de ya empezar, que la gente me hable, agregar muchos contactos cuando no hemos empezado por las anteriores. Yo siempre recomiendo en networking 3.0 empezar por ti, ¿no? Empezar por ti, personal, profesional, ser producto, persona de valor, y después de eso, buscar evidencias, y después de eso, exteriorizarlas, mostrarlas. Si no lo muestras, se queda en ti. Y lamentablemente yo conozco muchos profesionales muy buenos, muy buenos, pero que no se exponen. Solo lo saben ellos y su jefe, ¿no? Pero nadie más. Entonces, ya en el momento en el que estamos, tenemos que mostrarnos. Y por eso digo, el concepto de networking 3.0 va muy ligado a lo que es la marca digital, la marca personal. Y producto de eso, ya podemos pasar al siguiente paso, que es la conexión, ¿no? Que es realmente empezar a generar espacios en los cuales buscar, mostrarnos, conocer más gente y aportar valor, ¿no? Esa es la secuencia y contexto general de lo que haría networking. Valiosísimo, mi querido Jair. Muy puntual, muy claro lo que deberíamos, cómo deberíamos entender y trabajar el networking 3.0. Ahora, tú has mencionado, claro, yo debería trabajar internamente lo mío. Y si estamos hablando dentro de LinkedIn, que tú aquí manejas mucha expertise, ¿qué podrías dar como insights para pulir ese perfil? ¿Qué son los puntos claves que a tu consideración debería tener sí o sí un perfil para que sea atractivo y justamente generar ese interés de conversación? Claro que sí. Y de hecho, lo que tendrías que tener primero es lo que LinkedIn llama el perfil estelar, ¿no? Así lo clasifica cuando completas todos los campos. Y básicamente, ¿a qué se refiere? Que tú tienes que darle data a LinkedIn, ¿no? Tienes que visualizar tu perfil como si fuera una página web, ¿no? Que si la página web es atractiva y alguien cae de esa página web, va a permanecer y va posiblemente a revisar la información, a analizar el contenido y si le interesa, acabar en una acción. Un mensaje, un like, un comentario, algo. Pero si esa página no le genera atracción, va a abandonar el perfil. Eso es lo que pasa mucho en LinkedIn, ¿no? Gente que cae en tu perfil, pero si le llaman la atención, va a permanecer. Si es que no lo va a abandonar. Eso es lo que va a pasar. La idea es que cuando caiga, realmente concreten alguna acción. Que hay que tener en cuenta que el perfil sea estelar. Y para eso lo que tienes que hacer es empezar de arriba hacia abajo. Primero, por ejemplo, entender que LinkedIn te sirve para contar una historia, ¿sí? No es tu currículum online. Eso no es. Porque a veces tienes el concepto, ¿no? Ah, mi currículum, lo copio y pego mi información y ya está, ¿no? No, LinkedIn te sirve para muchas cosas más, ¿no? Quitar ese concepto. Es contar una historia. Tú, yo no te conozco, pero tú que me estás escuchando, viendo, tienes un pasado, tienes una experiencia, tienes una formación, tienes logros, tienes evidencias que yo no conozco. Pero si me las muestras de una manera correcta, cuando caiga y vea tu perfil, posiblemente ya las conozca y ahí pueda tener un concepto general de quién eres, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué empezar? Tu banner, por ejemplo. El banner es lo que sale atrás de la foto, ¿sí? Ese banner es muy importante. Ese tiene que estar trabajado. Si no pones nada, sale como una pantalla celeste. No tiene que ver eso, tiene que ver un banner. Si estás interesado en mostrar tu marca personal, por ejemplo, aprovechar ese banner para mostrar información sobre tu página, tus datos de contacto, tus especialidades, palabras claves, ¿no? Mostrarte un poquito más tu lower. De repente, tu foto es muy importante. La foto es sumamente importante. Yo lo que siempre recomiendo en la foto es que sea del torso, de acá, para arriba, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque mucha gente usa el lindin desde el celular. Y cuando tú le das el celular, el lindin, y si tu foto está de muy atrás, cuando yo te vea, tu rostro se va a ver muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, no te la puedes recordar con facilidad. Si estás más pegado acá al torso, voy a ver más tu rostro. Entonces, cuando te ve en cualquier plataforma, me hace más fácil recordar. Lo otro es que estás sonriendo. Tienes que sonreír. Salir sonriendo, una sonrisa transmite mucho. Hay un efecto que se llama neuronal en ese espejo, que es tendemos a imitar lo que está al frente. Eso es lo que pasa cuando uno bosteza, el otro bosteza. Eso nos pasa porque cuando vemos algo al frente, tendemos a imitarlo. Entonces, si tú le salís sonriendo, puede ser que no lo conozcas, pero te va a generar una sensación positiva. Te cae bien o algo, ¿no? Por el efecto de neuronal en ese espejo. Entonces, sonrisa es muy importante. He visto fotos en LinkedIn, a veces muy serios. Y no, la idea es sonreír. Lo otro es tener cuidado con el fondo de tu foto. Lo que está detrás de tu foto. La idea es que sea de dos tipos. Neutro o temático. Neutro es el fondo claro o blanco. Se lee este. Un solo tono, negro. Y temático es, por ejemplo, lo que tengo acá. Que son como revistas, un librero, plantas. Pero si vas a usar un fondo temático, que sea medio difuminado, para que lo que más resulte seas tú. Tu vestimenta, usando colores neutros. No mucho estampado, diseño, colores, sino colores neutros enteros. Y evitar el exceso de estímulos. Porque la idea es que resaltes tú. Eso, ya está. Sacabas eso, tienes que tener abajo cuidado con el encabezador. El encabezador es lo que sale abajo de tu nombre. Esa línea. Súper importante trabajarla bien, con una base potente. Sobre todo, mucho énfasis en las cinco primeras palabras. Para que genere una mayor atracción. Después de eso, bajas, tienes que trabajar tu extracto. Tu extracto es el primer bloque. El primer párrafo. En el cual tienes que tener mucho enfoque en las dos, tres primeras líneas. En las cuales me cuentes de ti. Hablando en primera persona. ¿Quién eres tú? Y cuentan un poco de ti. Y de preferencia hacerlo en bloques. En bloques para que sea más fácil a la lectura. Hoy en día en LinkedIn se utilizan mucho los emojis. Te jalan mucho la vista. Mucho. Y realmente yo los recomiendo usar. Porque son muy visibles y muy fáciles de entender. Aquí cae. Y no solo texto. Después vas a la experiencia. Cuentas un poco de tu experiencia. Y en cada experiencia yo recomiendo colocar multimedia. Es decir, imágenes, fotos que destaquen. Que me muestren quién eres. Si tuvieras una foto con tu equipo de trabajo, muéstrala en tu multimedia. Por cada experiencia. Bien redactada. Contando funciones y logros. Importante. La opción nueva que has sacado en LinkedIn. Que es la de destacado. En la cual tú puedes destacar contenido principal a tu perfil de LinkedIn. Ya sea de un post, un artículo. Alguna publicación reciente que hiciste. Algún archivo. Lo puedes destacar. Entonces, esa funcionalidad es muy buena. Yo la recomiendo hacer bastante. Escribir un artículo y destacarlo ahí. Funciona bastante bien. Te entrevistaron en alguna otra plataforma. Y tienes el link. Pones el link en la descripción de destacado. Y vas a mostrar esa información. LinkedIn te permite ahora insertar audio. Por ejemplo, por 10 segundos. Tú puedes insertar un audio al costado de tu nombre. Entonces, insertar un audio en el cual puedas contar un poco de ti. Presentarte. Invitar a la gente a conectar. Y contactarte. Si alguien entra en mi perfil. Va a ver al costado de mi nombre un audio. Entonces, si tú le das click. Te va a decir mi nombre. Mi especialidad. Y te invito a conectar. Entonces, aprovechar ese espacio para poder contar un poco más de nosotros. Vas bajando. Vas a la formación académica. En la cual tienes que también. Menos es más. Si fuiste a 40 seminarios. No pones los 40 seminarios. Menos es más. Solo lo más relevante. Después las certificaciones. Yo recomiendo que la formación académica sea diferenciada entre formación principal y certificaciones. Separados. No todos de uno solo. Si no, separados. Voluntariado. Recomendaciones. Que es pedir recomendaciones de clientes. Pedir recomendaciones de gente que te conoce. Los que fueron tus jefes. Información. Y sobre eso, las recomendaciones muy visibles. Abajo las aptitudes. Que son los skills. Y si has hecho algún voluntariado. Si tú has hecho todo esto, vas a tu perfil y lo pones en modo público para que todo el mundo lo vea cuando mandes una invitación. Y ya digamos, tendrías. Si has hecho todo esto, lo que el LinkedIn dice, el perfil está lar. Ya leíste la información al LinkedIn, el LinkedIn lo verifica y dice, ok, sí, súper, ya está completo. Check. Lo que tiene que seguir después de eso ya es la actividad. Que cuando tú te expones, ya empiezas a tener otro tipo de exposición que es los tipos. Y el contenido, me imagino lo que mencionabas, los artículos alineados a tu público objetivo. Correcto. Si es que quieran. Genial. Maravilloso lo que nos comentas, mi querido Yair. Puse en detalle, de hecho van a quedar en las notas del programa, los puntos claros de cómo ir desde abajo a arriba, puliendo ese perfil, trabajándolo y no tener miedo. Y ahí te quería hacer, bueno, par de preguntas, espero que me alcance el tiempo. ¿Qué pasa cuando? Porque yo he conocido igual, como tú bien decías, profesionales súper talentosos de que saben ellos y los jefes. Y tienen de pronto ese miedo de decir, no, es que no me quiero exponer o no quieren, es que yo no soy muy fotogénico. ¿Qué les dirías de pronto a las personas que tienen miedo a salir en las cámaras o a las fotos? ¿Tienen mecanismos de hacerse visibles sin presentarse, bueno, excepto que obviamente la foto, ¿no? Pero sin generar contenido justamente como de multimedia donde ellos estén, pero que se evidencie, se puede conseguir? Sí, claro que sí. Sí, de hecho, yo lo que recomiendo mucho, por ejemplo, hay gente que tiene facilidad para exponerse a una cámara y hablar más o una transmisión, pero de repente hay gente que es muy buena escribiendo, ¿no? Puede escribir un artículo, puede escribir de repente un post contando algo. Por ejemplo, tú eres de marketing, finanzas, administración, tecnología, y sabes muy bien de un tema, no sé, de seguridad de información o en finanzas de flujo de caja. Escriba un artículo de ese tema, pero de una manera, espérate en hacerlo atractiva. Por ejemplo, 10 tips para poder tener control de seguridad en tu empresa. 5 claves para poder ser un experto en finanzas personales. No sé, pero ponerlo de una forma más visual, más gráfica, que haga que la persona que lo lea se atrae a ese contenido. Lo publicas en un post, en un artículo, digamos, interesante, que sea fácil la lectura, invitas al final del post a la acción, comentarios, preguntas, te interactúas con la gente y ya te estás exponiendo. No ha salido una cámara, no estás hablando en tu video, pero ya te estás exponiendo. Y por otro lado, por ejemplo, crear imágenes de apoyo. Por ejemplo, puedes, por ejemplo, ahora todo el mundo puede usar Canva. Puede usar Canva, que es una herramienta gratuita de edición online, muy sencilla. Y tú tienes tips, por ejemplo, que te gustaría dar. Por ejemplo, siempre recuerda que el pre-ahorro es un método importante para comprobar tus finanzas, en las cuales antes de hacer cualquier gasto, destines un presupuesto para poder ahorrarlo personalmente para tu futuro. Y pones ese texto en un arte muy sencillo, con tu firma abajo, tu nombre, ¿no? Y si hay una red social, eso lo pasas a una imagen, define un tipo de color que te distinga a ti y eso créate en muchos, ¿no? Después, al día siguiente, puedes hacer otro tip de cómo manejar un flujo de caja, otro tip de cómo crear un Excel y así, ¿no? Tienes muchos tips que vayas compartiendo diariamente, ¿no? No te haces puesto, simplemente es una imagen. Y ya vas variando, ¿no? Voz, imagen, ya vas variando, ¿no? De hecho, justo te iba a preguntar, en base a tu criterio, y esto también dependerá del FODA de cada persona, el tiempo que lo dedique, porque esto hay que invertir tiempo, ¿cuál sería la frecuencia que tú recomiendas para conseguir justamente una atracción importante dentro de LinkedIn? Yo recomiendo particularmente al menos, al menos, uno por día, ¿sí? Sí. Es de lo que recomiendo al menos. Yo particularmente manejo mi propio número que es de cuatro por día de lunes a domingo, ¿sí? Eso es lo que yo genero, al menos por día, en mi caso. Pero yo cuando empecé, no es que empecé con cuatro por día, yo empecé con uno por día, ¿no? Y de lunes a viernes, no consideraba sábado o domingo. Ok. Estaba de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque si tú haces uno al día, en una de las semanas son cinco publicaciones, en un mes ya son como 20, ¿no? Entonces ya en dos meses ya son como 40. Tu perfil se expone a más. Entonces, eso es muy importante, la frecuencia. Pero te digo, mientras más mejor, pero recomendación, no bajen de una por día de lunes a viernes y poquito a poquito le van subiendo. De repente ya después, ya incluido el sábado, de lunes a sábado. Después ya listo, entonces mejor dos por día. Después le subes y, ok, dos por día, pero incluyendo el domingo. Después tres por día. Y ahí, que el día me tengo que conectar, ¿no? Hay muchas herramientas que ya tú puedes dejar automatizado y programado las publicaciones para que salga el sábado y salga el domingo. No es que el sábado tienes que conectarte o el domingo. Estamos con la familia y estamos descansando. Pero tú puedes dejar todo programado. Hay muchas herramientas como Post, Chrome, Hoots, que de repente te ayudan ya a dejar todo programado. Entonces el lunes, martes, te sientas, programas las publicaciones de la semana y está. Y ahorita van a empezar a tener contenido, ¿no? Y eso se puede hacer con todas las redes sociales. Entonces, al menos uno por día, de lunes a viernes, y después las vas subiendo. ¡Qué genial! De hecho, justo te adelantaste una de las preguntas, que era, ¿qué herramientas se pueden utilizar? O que utilizas tú para justamente automatizar un poco el tema, ¿no? ¿Tú conoces sobre la herramienta DockSoup? ¿Cuál? Herramienta DockSoup, que es como un gancho. No, no lo he usado, no lo he usado. Ah, ya, bueno. Ese igual te ayuda a generar invitaciones, obviamente con algún criterio, para conectar a más gente. Pero bueno, otra pregunta interesante, mi querido Jair. Estamos por terminar nuevamente agradeciéndote este contenido de altísimo valor que nos estás dando. Muy práctico, muy enfocado. Porque estoy segura que la gente del otro lado lo va a aprovechar muchísimo. El tema era, estas cuatro publicaciones que tú haces, yo estoy haciendo una diaria, y decía, wow, para mí es mucho una diaria. Cuando me dices cuatro al día, digo, wow, alucino. Digo, chévere. Ah, así quiero ser, como Jair de grande quiero ser, de postear de manera frecuente. ¿Qué tipo de contenido, cómo lo varías para que no salga, pues, obviamente ni cansón ni aburrido, porque la frecuencia no quiere quitar la calidad? ¿Cuáles son los tipos que haces o cómo clasificas esas cuatro publicaciones? Sí, claro que sí. De hecho, yo lo que ahí recomiendo mucho es que tienes que ser cómodo para ti. Si no es cómodo para ti, vas a abandonarlo en el camino. Es lo que va a pasar. Si, por ejemplo, tú dices, voy a todas las semanas, voy a escribir un artículo. Créeme que si escribir para ti artículos no te gustan, vas a hacerlo dos semanas y la tercera ya no lo vas a hacer. Es lo que va a pasar. Yo siempre lo que veo acá es que me comprometo a algo, es que me sea cómodo hacerlo. Y para eso, lo que recomiendo es tener muchas opciones. Variar las opciones es lo que te permite que tú tengas más comodidad. Por ejemplo, hay días en los cuales puedo compartir un post de una imagen. Simplemente una imagen con un texto que vaya al lado con mi forma de pensar sobre ese tema. Puede ser que otro día de un texto, ya no imagen, sino texto, en el cual ponga cinco tips para y pongo tips del tema que yo quisiera, ¿no? De plabilidad, de marca personal, de lo que fuese. Puede ser que otra fecha haga un storytelling, que es contar algo. Algo que me pasó, una experiencia que me pasó y la cuente a modo de storytelling. Y hay una técnica para poder tú contar una historia en inning, por bloques, y sea interesante la audiencia. Pero es otra técnica, es contar. Entonces, la primera es una imagen, la segunda era tips, la segunda era un storytelling. Puede ser que la otra sea opinar sobre un tema. Algo que estás haciendo sobre tendencia y que en la cual tú opines del tema. O algún tema que te parezca importante que tú opines sobre eso. Puede ser que en otra, tú hagas de repente algo más informativo. Acaba de pasar algo sobre tu especialidad en otro país que es de importancia de valor y de repente tú crees que pueda sumarle a tu red. Entonces, compartes esa noticia que acaba de pasar. Para eso tienes que estar atentos de las noticias. Un tip que les doy es entrar a Google, poner la palabra clave que más te interese. Por ejemplo, a mí, empleabilidad. Pongo la opción que dice noticias, te vas hasta la opción final y dice crear alerta. Y automáticamente, cada vez que se publica una noticia en Google, con esa palabra clave, te va a llegar una notificación al mail, a tu email. Entonces, te vas enterando de todo lo que pasa en Google y te van mandando alertas de tu tema. Y después, también puede ser aportes de valor. Por ejemplo, si yo me encuentro un artículo o una información, algo que me encuentro en la red que me parece de valor, yo lo comparto con la red. Y así tener muchas opciones. Lo que voy es que mientras más variadas tengas las opciones. Tú tienes, digamos, un bagaje de cuál puedas optar. Un día comparto un artículo, un día comparto esto, un día comparto el otro. Y también tienes que ir muy de la mano de qué te nace ese día compartir. Yo, particularmente, me gusta mucho que me nazcan en el día. O sea, si hoy día me pasó algo muy fuerte sobre un tema de trabajo y salió una experiencia que me pareció interesante, la comparto. No la escribo y la comparto. En ese momento. Pero estar muy conectado contigo. Y sobre todo lo que te diría es que ten la funcionalidad, que es un tip que les doy, de hacerlo en la laptop, cuando esté conectado en la computadora y en el celular. ¿Sí? Es decir, ten las dos opciones. Por ejemplo, yo tengo en mi celular plantillas ya con alguna estructura de cómo escribir un storytelling, un post. Tengo ya algunas imágenes, plantillas, elaboradas que solo modifico y también las tengo en la computadora. ¿Por qué? Porque a veces no estamos en la casa. Y una excusa puede ser, a veces, para nosotros mismos, no, llegando a casa lo hago. Llegas, estás cansado, no lo haces. Entonces, si lo tienes acá, no tienes excusa. En cualquier momento lo puedes compartir. Estés en tu sitio o estés fuera. Entonces, ya con eso tú mismo tienes herramientas para poder compartirlo. Pero eso es lo que les recomendaría. Genial, genial, valiosísimo. Gracias nuevamente, Jair. Muy práctico esto. Lo voy a aplicar. Yo lo voy a aplicar y estoy segura que del otro lado la gente también. ¿Con qué frecuencia más me refiero en el día? ¿Qué es mejor? ¿Durante, en las primeras horas del día, al final del día o durante el día? Esto varía un poco, realmente. Porque por cada resucitado puede variar. Pero, por ejemplo, antes Lini te decía que era antes de las 8, antes de las 9, perdón. 8 o 9, que es la hora en la cual la gente ingresa a la oficina, antes de la hora de almuerzo y antes de que se vaya en la oficina, que era 5 o 6. Antes era así. Pero cuando la gente está en la casa, cambió. Por ejemplo, ahora los picos de Lini aumentaron entre 6 y media, 7, 7 y 30. Que es cuando la gente se desconecta, se pone un rato al Lini a ver qué hay. Por ejemplo, los picos cambiaron. Pero yo les diría, más o menos los rangos que he visto, tipo en la tarde, 3-4 es una buena hora. Tipo acabando la tarde, 6 y media, 7 y media es una buena hora. Y tipo 11 y media, 12 es una buena hora. Las cuales yo he visto que solamente hay más interacción porque ha variado mucho. Hasta antes del contexto de cuarentena, estábamos como ahora ha cambiado. Pero yo creo que esos rangos son los que se mantienen con más picos. Genial, mi querido Jair, nuevamente agradecerte por este valioso aporte que nos has dado. Hemos disfrutado muchísimo, hemos aprendido muchísimo contigo en esta deliciosa entrevista. Y nada, pues solo decirte que ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere compartir, conectar con Jair dentro de LinkedIn y si tienes alguna página web, ¿dónde la podemos hacer? Claro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Katia, por este espacio. Un placer. Yo he encantado de conectar con todos. Me pueden encontrar en mis redes, sobre todo en LinkedIn, que es la plataforma que utilizo más, como Jair López. J-A-H-I-R López. Me encuentran así. Encantado, solamente me dicen que estuvieron en este evento y conectamos por ahí. Compartimos un poquito más. Siempre comparto contenido por esa red. En Instagram me pueden encontrar del mismo modo, con mi nombre. Yo comparto un programa que tengo, es LinkedIn Live, que es un programa en vivo en el cual hago entrevistas a diversos profesionales de diversos sectores y especialidades. Y hago también transmisiones yo directamente, buscando sobre temas como empleada marca personal, que se llama Venía Éxito. Es un programa, LinkedIn Live, en el cual lo comparto gratuitamente a todos. No, no promociono nada, por cercanos. Lo comparto y fue una iniciativa que creé con la finalidad de aportar a mucha gente que se quedó desempleada, producto de la pandemia. Gente que se quedó sin trabajo, realmente gente que se afectó emocionalmente. Este programa lo comparto con cierta frecuencia de semanas, en las cuales toco diversos temas sobre empoderamiento, marca personal, inteligencia personal, empleabilidad, posicionamiento en LinkedIn. Temas que les puedan ser de valor para que tengan herramientas rápidas que puedan aplicar. Así que ahí los invito a conectarse por medio del LinkedIn cuando lo saquen. Eso de las 7 de la noche, hora Perú, que es la hora en la cual suelen dar los programas. Y puedan participar, interactuar en vivo con todos. Bueno, genial. Y cualquier cosa de marketing digital para otras redes y en forma, de manera estratégica, pues tómame en cuenta también. Me gustaría muchísimo participar en esas entrevistas que tú haces. Y pues nada, solo darte nuevamente las gracias. Y antes de terminar, es que me has abordado de mucho contenido de valor, mi querido Jair. ¿Cómo se pueden hacer los directos? Porque entiendo que se pide permiso, no siempre la plataforma te habilita. ¿Cuáles son las especificaciones mínimas que te permite LinkedIn ya para comenzar a hacer streaming? Sí, claro. Lo que te pide particularmente es tienes que entrar primero y llenar un formulario de solicitud en el cual te piden activar que tu perfil sea seguro. Hay una acción muy fácil de poder hacerlo solamente es darle check a la opción de seguro. A veces no nos damos cuenta, pero no la tenemos cubierta. Entonces es activarla para que sea perfil seguro. Después de eso, tienes que mostrar evidencia de que has hecho transmisiones en otros lados también. O has que tener actividad con videos en otros lados. Por ejemplo, si has tenido una entrevista en YouTube, puedes poner el link. Si has tenido una entrevista o transmisiones en Instagram, puedes poner el link. O sea, toda actividad donde has podido tener en otras redes, como que LinkedIn te pide las evidencias de que tú realmente has hecho transmisiones. Entonces tú tienes que sacarla de otros lados. Entonces te pone espacio para que tú puedas colocar los links. Tienes que compartirle esas evidencias. Tienes que indicarle qué temas vas a abordar. O sea, ¿de qué quieres hablar en LinkedIn Live? Te preguntan, o sea, ¿tú qué vas a hablar? ¿De probabilidad? ¿De marketing? ¿De tecnología? ¿Del tema que vas a hablar? ¿Y a qué te comprometes con tu audiencia? Te pide algunos datos más, como por ejemplo, el número de tu audiencia. ¿Cuánta gente te sigue hoy en día? ¿La frecuencia con la cual te comprometes a publicarlo? Una vez que ya naciste formularlo, le mandas a Linde la solicitud. Antes se demoraba un poquito más. Ahora sé que está siendo un poquito más rápido, pero debería ser entre dos a cuatro semanas que te dan una respuesta y te dicen si se activó o no. Una vez que se activa, ya tienes la opción. Hay plataformas como StreamYard, de las cuales se conectan a Linde y puedes transmitir en vivo. Pero esa es la secuencia, es un formulario. Más que todo es darle la evidencia a Linde y que realmente vas a compartir contenido de valor para que te habilite la funcionalidad. Genial, genial, mi querido Yair. Ya no te cansamos más. Mil gracias nuevamente por tu valioso contenido, por tu aporte. Nada, felicitarte por ese premio que te dio LinkedIn. Y nada, nuevamente emplazarte para que en otra oportunidad podamos hablar de estos temas que realmente enriquecen y empoderen a los emprendedores también, que es mi audiencia. Y nada, no sé si tienes palabras finales y que estamos terminando. A todos agradecerles por escuchar este espacio. El simple hecho de que ya estén escuchando esto significa que tienes un interés en ti por desarrollarte, lo cual es súper bueno. Invitarte a que sigas por ese camino, a que pongas en práctica los pocos conocimientos que por ahí les puedo compartir para que sumen valor. Y sigamos sumando, ¿no? Que de hecho hay mucho por hacer y la tecnología nos está dando muchas herramientas para poder lograrlo. Con eso nos quedamos en seguir sumando, en empoderarse y apoyar también al resto, generar sinergias y apoyar porque de esto se trata. Nuevamente, gracias mi querido Jair y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Los directos hacemos también en Facebook Live. Y pues nada por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana terminando la semana. Y pues que tengan un feliz jueves. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao. Chao, mi querido Jair. Nos vemos. Gracias. Gracias.